Y en esta transmisión especial estamos con Juan Carlos Barón Castilla, que es el fundador de BTA Smartphone. Estamos hablando de hogares inteligentes. Bienvenido Juan Carlos a esta transmisión desde Las Vegas y cuéntanos sobre BTA y esa participación en la feria. Gracias Juan Carlos. Muy orgulloso de estar acá. Somos la primera compañía de domótica de Colombia que se presenta aquí en Las Vegas. Realmente acá es la meca de la tecnología. Tenemos un stand en la parte principal. Estamos muy orgullosos de tener una compañía colombiana con una aplicación, con un software colombiano que ha sido desarrollado eternamente por nosotros de estar acá y lanzarla al mundo. Realmente estamos súper orgullosos y súper ansiosos de ver qué va a pasar. Juan Carlos, yo creo que es importante que aprovechemos y contemos qué es BTA y qué es especialmente eso tan novedoso que están trayendo a la feria CIES. Bueno, BTA es una compañía, una marca que existe hace unos 14 años. Ha ido evolucionando de teléfonos, de teléfonos fijos que teníamos, después a audio. Y desde hace 5 años empezamos a investigar el tema de domótica. Lo lanzamos en Colombia hace 2 años y ya tienes una aplicación que tiene 150 mil descargas. Lo que hace es que es un ecosistema que junta varias aplicaciones de la casa. Tú puedes manejar la luz, puedes manejar los interruptores, puedes manejar, darle incluso comida a tu perro, puedes manejar audio, el teléfono, el televisor, todo desde la aplicación. Es un ecosistema que vuelve inteligente tu hogar. Eso es lo que es. Y específicamente, Juan, ¿qué es lo que están buscando acá? Porque cuando uno viene a una feria de estas características, pues quiere inversiones de alguna manera o puede estar buscando promoción, adquisiciones, fusiones, de todo se ve en esta feria. Sí. Específicamente, ¿ustedes qué es lo que más quieren? Básicamente internacionalizar nuestra marca. Ya la hemos llevado a Perú, la estamos llevando a República Dominicana y la queremos internacionalizar porque realmente, incluso estando acá, nos hemos dado cuenta que tenemos un ecosistema que prácticamente o muy pocas compañías en el mundo lo tienen. Entonces queremos aprovechar esa oportunidad para internacionalizarla. Y hasta el momento hemos tenido, por lo que hemos visto, una muy buena acogida. Bueno, Juan, hablemos de que BTA es una compañía, pero que hace parte de otro grupo empresarial. ¿Cómo es esa relación? Sí, BTA es parte de un grupo que se llama More Products, que tiene también productos de juguetes, que tiene productos también de hogar y productos de ferretería. Y eso, es una compañía que fundé hace 26 años, y eso ha permitido que el ecosistema de domótica haya crecido más rápido por tener todos estos proveedores en todos esos otros segmentos. Y eso nos ha facilitado el crear este ecosistema. Juan Carlos, muchísimas gracias por estar acá con nosotros en esta transmisión desde la Feria CIES. Muchas gracias, Juan Carlos.